Una vez se la va a caer, vete la actitud de respeto, ¿sí o no? Esa es la última, abren, násela, abusado, meteré. Está buena esa, ¿eh? Y cuando te dan dinero, cobra con el serpiente. El intro duro, el tema con el cama es durísimo. Yo sé, todo el mundo me dice que tengo talento para ser más grande, para ser nada, para ser, para ser. Y yo soy feliz con lo que soy, así. Si la vida, ustedes me quieren poner mañana en otro lugar, coño, hoy en día, pero hay que ser consciente, no conformista. Manolo, baje, mi sonidista, amigo mío en lo personal. Hola. Abusado, me enteré. Exactamente, niño. No, tengo un pan, amigo. Tengo un pan, amigo, justo. Que el hombre es el que, yo pensé que yo estaba el tío, no, el hombre es el que está el tío. Al siguiente, a pie, abusado, me enteré, cobra, que no es serpiente. Hazte tranquilo, así. Gracias. No, no, hace falta ser amigo, no. Y si también empieza una amistad, empieza. Es una persona que siento más de lo que pienso. Si yo siento que tiene que ser así, si ya de mí salió, que le digan al muchacho que vamos a trabajar, que no pasa nada. Es porque Dios quiere que sea así. Yo siento más de lo que pienso, si no, no estuviera aquí. Lo que pasa es que cuando ahí, cuando hace el pilón, Kikan, ahí hay una caja o un bombo en el hip-po. Pon la marcha hip-po. Déjame ir la marcha hip-po, la hip-po. Entonces tiene que dar una caja en el medio. Tiene que... Ah, ahora sí. Ah, y ahora sí. Ah, y ahora sí. Con Abelita el chulo, le voy a dar el matraza. Ya saben que se ve fuerte. Mi matraza le voy a dar así también. Yo siento más de lo que pienso, si no, no estuviera aquí. Hay una pila inteligente que me han llegado a la esquina. Y mentalista que tampoco han llegado a la esquina. Y por eso tú... Después te encuentras un ciego que ha caminado el mundo, un ciego. Con un bastón que ha caminado el mundo. Y tú le preguntas, pero ven acá, si tú no ves, ¿cómo tú has cogido por ahí para allá? Porque yo siento, papi. Yo siento. Y eso es lo que me tiene aquí. A mí, ¿no? Ausado me enteré. Está de pinga esa. Y hablaste, no. Con chancho. Hay que darle su tiempo al hombre. Yo hablé con su mano. Cuando el padecimiento de mi mamá, nosotros hablamos. Pero bueno, ya... Ustedes saben cómo es Ramón y ustedes saben cómo soy yo. Siempre nos costó hacer algo juntos. Por lo que él es y por lo que soy yo. Pero sí. Nosotros sabemos que Cuba está por encima de nosotros. Nada. Y mientras Cuba está por encima de nosotros, nosotros siempre hablamos música de los otros. ¿Remy para acá, Tamarna? No. La canción no es a Remy. Si yo voy a hacer un Remy para acá, Tamarna, lo hago con un cernero que fue el que cargó a mi mamá, que fue el que la vistió, que fue el que la puso en la caja, que fue... Y él no sabe cantar. Así que... ¿Qué te puedo decir? Con la única canción que le hiciera a Remy en ese tema es con Osernero. Él fue el que la vistió, que la dio en la caja, que la ha hecho, que todo. Con eso se llama Remy. Hay que decirle, está pa' cantar. ¿Tú estás pa' cantar, Nero? Es Osernero, ¿tú estás pa' cantar? ¿Quieren a él ahí? En buen a Osernero, a ver si quiere cantar. El delincuente. Un tema como mi consuelo. Te encantó hacer Remy en Peraja, lo has conocido como Están Mazasín. ¿Estás loco por hacer un beat? Dale, hazlo, que yo le voy a poner el sazón a eso. Voy para acá un día.